veis este olivo atacado con tuberculosis fijaros lo que tenía además vale y la misma verruga no sé si lo podéis ver ahí el gusano de la eusosfera si se mueve ahí se pueden ver por esta parte no veis fijaros cómo se mueve no sólo tiene ososfera perdona tuberculosis de árbol sino que además en la verruguita tenemos ahí el gusano de de la eusosfera si se enfocará esto bien lo veis con las deposiciones de haber estado ahí fijaros cómo se mueve por eso es importante visitar y observar todas estas cositas a pie de campo pues nada más jesús nada más que lo hacemos